Agustín Alonso, Jorge Menéndez y Fabricio Alonso, quienes estaban a bordo de la embarcación Guccifer y quienes presentan síntomas asociados al COVID-19, llegaron la mañana de este martes a la parroquia Santa Marianita, en Manta. Según Marta Alonso, hija de uno de los posibles infectados por el virus, la búsqueda de sus familiares se la realizó por sus propios medios, ya que aseguran que las autoridades no les brindó la ayuda necesaria. Alonso manifestó que gracias a la colaboración de las personas de su parroquia, pudieron ir en busca de sus parientes e inclusive en contra de toda la prohibición de salir mar adentro sin la autorización respectiva. Señaló también que esta no sería la primera ocasión en que no recibe la ayuda de parte de las autoridades. Sin embargo, Rómulo Donoso, capital del puerto de Manta, indicó que se activaron todos los protocolos y que por la distancia en que se encontraban debían ser auxiliados en otro punto más cercano. Nosotros nos dimos cuenta que la embarcación se encontraba a 180 millas de Galápagos y como 400 millas de Manta. ¿Cuál es la estación más cercana a Galápagos? Galápagos activa el SAR y salió una guardacostas de Galápagos para interceptarla y poder desembarcar a ese personal que se encontraba enfermo y poder llevarlo a ser atendido de un lugar más cercano. Sin embargo, el armador desiste de ese llamado y dice que procede con su personal a Manta. Los pescadores recibieron atención médica y al momento se encuentran estable.